El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, se reunió con miembros de la Comisión Permanente de la Junta Municipal y resolvieron que en el inicio del periodo legislativo, en el mes de marzo, se presentará un nuevo proyecto de ley referente al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que aún está vigente. Nosotros estamos de acuerdo con el propósito de la ley, no así en la reglamentación que lo encontramos inaplicable. Por ello, formamos una comisión redactora con los diferentes municipios, tanto de Asunción como del área metropolitana, para que el lunes próximo tengamos sentada una posición formal al respecto. Y la propuesta, la diferente propuesta que lo vamos a estar analizando en favor de la ciudadanía y en favor de su vida. Con imágenes de Weissassi, informó Lorena Ponte para ABC Color.